Hola, me llamo Carmen y soy empresaria. Tengo una empresa de estética y fisioterapia en Los Santos de Maimona. Quiero compartir con vosotros la ventaja de las redes sociales para las empresas. Yo me he hecho con ayuda de INCC de Los Santos una página en Facebook para promocionar mi negocio. Es muy fácil, las ventajas son múltiples. Por ejemplo, tiene una mayor difusión y puede publicitar mi negocio en otros pueblos y ciudades de alrededor, atrayendo así a más clientes. Todas las ofertas, servicios o nuevos tratamientos los puedo anunciar de forma gratuita y mi contacto se entera en tiempo real. Puedo colgar fotos y un vídeo en mi negocio. Creo fundamentalmente que las empresas tengan presencia de la web 2.0, ya que la inversión es poca y las ventajas son muchas. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias!